Hola, ¿cómo están? Aquí Focógrafo, bienvenidos a un nuevo video. Este video, como podrán ver en el título, es el último del año. Realmente quería prepararles como algo especial, solo que mis planes cambiaron mucho porque los que me siguen en Instagram, que aquí vuelvo y se los dejo para que vayan y me apoyen, me faltan 500 personas para los 18 mil. He subido mucho este año, que es algo también de lo que les quiero hablar el día de hoy. Porque por allá estuve publicando las últimas noticias que han estado pasando en mi vida, porque este año, si bien ha sido bien complicado, bien, 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 bien complicado, sobre todo para mí, ¿cierto? En cuestiones del corazón, de la cabeza, sentimentales, de todo, ha sido un año complicado, pero en cuestión de las redes hemos hecho muchísimas cosas, el canal ha crecido gigantescamente, este año hemos subido más de 10 mil personas, eso para mí es muchísimo, sobre todo pues porque ustedes saben que este contenido que yo les preparo no es como para todo el mundo, ¿cierto? O sea, no todo el mundo busca graffiti en internet o no todo el mundo está interesado, entonces para mí es un gran logro. Pero bueno, que me voy de la idea que les quería contar y es que a pesar de que este año ha sido tan complicado, ahorita en diciembre recibí una noticia muy gratificante y es que varias veces les estuve comentando en directos y por ahí que para mí ser profesor o haber sido profesor tantos años fue algo muy maravilloso y que realmente es lo que más extrañaba yo de mi antiguo trabajo, ¿cierto? porque pues yo por más de 11 años fui docente de niños, de adultos, de un montón de población, entonces para mí ese cambio de haber todo este año dejado de enseñar siempre fue también complicado, pero ahorita en diciembre recibí una noticia, voy a ser otra vez docente de un colegio muy prestigioso, todavía no les voy a decir mucho, aunque en Instagram ya he revelado más o menos cositas, entonces no he tenido como el tiempo para poder hacerles un video que valga la pena para que sea el último, entonces este va a ser el último blogueadito, que va a ser así charlado, que les voy a contar como cosas personales que pasaron este año y por las cuales este año para mí ha sido no solamente complicado, sino también un año de muchas enseñanzas y de muchos aprendizajes, entonces quería contarles eso, que de todas maneras este va a ser el último video blogueado, pero finalizando este mes voy a lanzarles un videíto súper corto de lo mejor que pasó este año en cuestiones de los viajes de graffiti y viene cargado con un tinta especial porque YouTube a mí siempre me recomienda bandas muy poderosas, que también en Instagram, cada vez que subo fotos o hago historias, yo trato como de que la foto se complemente con la música, pues los que no se habían dado cuenta, ahí les dejo el dato, que yo normalmente cada vez que subo una historia de una foto, así que uno dice como, la complemento con la canción, entonces YouTube me recomendó una banda muy buena, no se las voy a arreglar todavía, les escribí y les pedí autorización para poder usar una canción que cada vez que la escucho me cruje todo por dentro, porque creo que representa muy bien todo lo que pasó y todo lo que sentí y todo lo que viví este año, porque si ustedes saben, hay personas que estuvieron aquí importantes en el canal que ya no están, que no tengo ni idea de qué habrá pasado con ellas y eso en parte es muy triste porque al final pues las personas que pasan por la vida de uno bien que mal le aportan a uno cosas y pues esta canción representa mucho eso, entonces espero que les guste mucho ese video, va a ser bien cortico, dura lo que dura la canción, aunque creo que la voy a alargar un poquito, la canción dura tres minutos y medio, voy a alargarla un poquito como para poder meterles sobre todo varios videos y varias escenas que de pronto no saqué en el canal por cuestiones legales, pero pues creo que ya en este video pues puedo camuflarlas un poquito para que vayan y se las disfruten sobre todo para todos los que les gusta cuando pinto ilegal, entonces nada muchachos, quería contarles esas buenas noticias que extrañamente a pesar de que todo el año fue un año muy complicado en cuestiones de conseguir trabajo y ese tipo de vainas, en diciembre aquí sentado donde me ven recibí esa maravillosa llamada, entonces va a haber unos cambios importantes en el canal, voy a seguir montándoles contenido cada semana sagrado como lo hemos hecho desde que arrancamos y obviamente me va a quedar menos tiempo para hacer videos, pero yo me he dado cuenta que bajo presión y con poco tiempo funciono mejor, porque cuando más productivo fui, fue cuando más trabajo y más cosas encima tenía, yo creo que es porque me gusta mucho procrastinar y de pronto al hacer videos evita que, o retrasa, actividades de pronto un poco más importantes que yo hacía, entonces utilizaba los videos también como ese escape para relajarme y para estar más tranquilo, entonces esperen muchos videos de mucha calidad, eso sí, les tengo una noticia un poco medio triste, sobre todo para mí, y es que este año o al menos los próximos meses no planeo viajar, yo sé que el canal también está basado mucho en viajes y en aventuras y ese tipo de cosas, pero al menos no voy a viajar lejos, no voy a irme por fuera del país, puede que vuelva a Bogotá muy pronto o puede que haga viajes así cerquita aquí dentro de mi país, entonces para todas esas personas que estaban esperando que yo fuera de pronto a Chile, Argentina o volver incluso al mismo México que haya estado hablando con mis panas de Morlocks Group que les mando muchos abrazos y muchos corazones para poder volver a México a terminar lo que dejamos iniciados al inicio de este año, pero considero que de pronto quiero aumentarle la calidad a los videos, ¿cierto? o sea, ya les he mostrado muchos países y muchas cosas, pero quiero que mi próximo viaje sea bien lejos, sea bien carnudo y que ustedes de pronto puedan estar en un lugar en donde yo jamás haya estado tampoco y que podamos vivir esa experiencia, no sé, quiero un Asia o quiero algo así bien, bien, bien lejos y obviamente pues ya que estoy metido en esa cuestión del piñón fijo porque ya llevo tres meses montando todos los días entonces ya me puedo considerar un poquito fixero entonces la idea también es no solamente pintar, sino que también ustedes puedan seguir viendo ese contenido de fixi sobre todo aquí en Medellín que es muy extraño, muy raro yo cada vez que salgo a una ciclovía o voy por una cicloruta la gente queda como esa bicicleta porque no tiene cambios o porque no tiene frenos entonces también me parece bacano porque mucho de mi público desconoce cómo funciona esta bicicleta y también me gustaría como que ustedes pudieran conocer más acerca de ella porque yo estoy enamorado de hecho aquí la estoy viendo, la tengo aquí al lado, ya yo les muestro al lado del tanque de guerra y nada muchachos, quería como contarles también que este año para mí fue un año lleno de aprendizajes, ¿cierto? fue un año en donde la pasé prácticamente solo, 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 cada vez que estaba en mi casa prácticamente solo y para mí eso fue un ejercicio bien, bien, bien interesante porque cuando yo era pequeño yo decía no, yo me quiero ir a vivir a la montaña, quiero vivir solo, que nadie me moleste, que nadie no sé qué y este año fue el que tuve la oportunidad de poder vivir eso que tanto quise y realmente no sé si me haya gustado tanto entonces también por eso planeé el viaje a Bogotá incluso he cambiado muchas cosas de mi ser muchas personas que me conocían de antes sabían lo psicorrígido y lo fastidioso que yo era a la hora de interactuar con la gente pero este año me enseñó que la vida es muy corta me enseñó que cualquier cosa puede pasar que tenemos el hoy pero el mañana no se sabe y sobre todo que a veces por esas restricciones que yo mismo me pongo o esas trabas, que yo me pongo a la hora de interactuar con la gente al final no tienen sentido porque cuando me he dado la oportunidad de salir con personas, conocerlas, incluso solamente por cuestiones de amistad ha valido mucho la pena, este año conocí personas increíbles personas que me ayudaron mucho en cuestiones de la bicicleta personas que me enseñaron a pintar, personas que me enseñaron a tatuar este año conocí gente muy valiosa que me enseñó que no debo ser tan cerrado entonces eso es algo que también les quiero contar a ustedes porque a veces uno es muy psicorrígido y uno dice no a mí no me gusta la fiesta y a mí no me gusta salir y no me gusta todo eso está bien pero tampoco quedarte encerrado y estar simplemente completamente solo porque somos nosotros los seres humanos somos seres gregarios y somos seres que nos gusta vivir en comunidad y eso lo vi de entender este año entonces este año vi que necesitamos de otras personas entendí que mi familia es súper importante les mando un abrazo también gigantesco a todos incluso a todos los que también ya se fueron de este planeta que también se fueron este año porque fue un año realmente complicado pero creo que todos pudimos aprender mucho de la vida y mucho de estas cosas gracias a esta pandemia o sea esto es un momento histórico de la vida que yo no hubiera querido vivir pero ya que lo vivimos pienso que si hacemos una retrospección o hacemos como una revisión de todo lo que pasó en el año la pasamos muy mal pero también hubo muy momentos en donde la pasamos muy bien yo realmente les agradezco mucho a todas las personas que han estado apoyando mi contenido han estado apoyando todos los proyectos que monté este año los viajes, los tutoriales, los concursos para todos los que se escribieron en el taller también les agradezco mucho todo ese apoyo a la gente que me compró calcas, que me compró pines, que me compró parches o sea todas esas personas que apoyaron mi arte les agradezco muchísimo porque esto es una manera de darme ánimos y darme moral porque realmente fue un año muy duro, yo sé que lo he dicho muchas veces pero más de dos veces intenté tirar la toalla yo sentí que el canal ya no estaba teniendo como la misma intención sobre mí ya no estaba disfrutando los videos, ya no estaba haciendo como las cosas de gusto pero el haber hablado con personas como mi familia o algunos amigos que he conseguido este año me he dado cuenta que a todos ustedes les gusta el contenido hay mucha gente nueva que se está suscribiendo de hecho me faltan 120 personas para los 35 mil para mí es increíble tener tanta gente interesada en lo que hago y me llena de emoción y me llena de moral como les digo porque realmente hacer videos es complicado estar sonriendo siempre es muy complicado yo soy una persona muy alegre y muy buena onda y todo pero sí tengo muchas cosas rotas por dentro entonces el estar siempre sonriéndole a la cámara es complicado entonces pasé por momentos muy duros pero al final fueron muchos aprendizajes y muchas enseñanzas que pues no solamente quedaron para mí sino que yo sé que también quedaron para muchos de ustedes porque sé que sentían esos momentos cuando yo no estaba muy bien y muchos me escribían por el interno incluso los mismos comentarios como ay parce, estás muy flaco o ay parce, por qué tan ojeroso porque ya normalmente soy ojeroso pero cuando no estoy bien pues obviamente se me notan más entonces muchas gracias por haber estado acá muchas gracias por seguir estando acá por compartir mis videos, por comentarlos y nada muchachos eso era como lo que quería hablar con ustedes el día de hoy que no vamos a acabar el canal no vamos a terminar de hacer graffiti esto continúa, tenemos mucho camino por recorrer mi objetivo este año era llegar a los 50 mil pero pues antes llegamos a los 35 mil que fue bastante porque yo empecé el año con 20 mil, 22 mil más o menos entonces fue un año productivo, fue un año agradable gracias por haberme acompañado en estas aventuras espero me sigan acompañando en las próximas aventuras recuerden que este es el último video del año estén pendientes y activen la campanita porque voy a estarle subiendo videitos así sueltos, corticos que así no monetice porque son menos de 8 minutos al menos van a poder mostrarles y van a poder hacer un recuento como de todo lo bacano que pasamos este año entonces nada muchachos, felices fiestas para los que les gusta este tipo de cosas para los que creen en Dios y todas esas vainas espero se disfruten mucho el nuevo nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y que les den muchos regalos, muchos abrazos y que a todas las personas que aspiran que el próximo año sea mejor tenganle fe, no creo que sea mejor que este pero también todo depende de la actitud y de cómo nosotros recibamos las cosas entonces muchachos, manito arriba si les gustó manito abajo si no me escriben en los comentarios cualquier cosa que me quieran decir y nos vemos en el 2021 porque este 2020 por fin se acabó nos vemos muchachos chao y